Comenzamos hablando de la celebración en Santa Cruz de la Sierra y es que hoy está cumpliendo 460 años y con la fundación de nuestro municipio empieza a forjarse ya la identidad cultural del cruceño. La historiadora Paula Peña y el arqueólogo Danilo Dracich explican la importancia que tuvo la fundación. Santa Cruz de la Sierra cumple 460 años en su fundación. Una ciudad con una historia marcada por el ímpetu de su fundador, un visionario que tenía la consigna de poblar y desencantar la tierra. Pero ¿cuál es la importancia histórica de la fundación de Santa Cruz? La historiadora Paula Peña lo sintetiza así. A partir de 1561 nace lo que nosotros llamamos la comunidad cruceña. La comunidad cruceña es una comunidad mestiza. Es la función no solamente biológica sino también cultural de todos los grupos que aquí habían y todos los que llegaron. A partir de 1561 se va a ir forjando una nueva cultura, un nuevo pueblo que es el pueblo cruceño. El cruceño es un continuo hacerse con todos los que van llegando a lo largo de su historia. Sobre el espíritu y personalidad del fundador de Santa Cruz, la historiadora destaca lo siguiente. Bueno, Ñoflo de Chávez es un personaje muy importante, un capitán del ejército español que llegó a América. Un hombre de gran valor, pero sobre todo de mucha inteligencia. Desarrolló la capacidad de formar alianzas con los grupos indígenas por su perseverancia. Y su capacidad de entender que todos los que habitamos en este territorio somos los cruceños y las cruceñas. Y para la ciudadanía, ¿cuál es la importancia del 26 de febrero? Significa mucho para mí porque de aquí vienen mis abuelos, mi familia. Y amo Santa Cruz, amo esta tierra. Yo nací en esta tierra y voy a morir en esta tierra. Me encanta. Es mi tierra. Soy cruceña, los quiero mucho aquí. Y toda mi vida, mira, todos son 50 años que vivo acá. Todo es decir, mi vida es Santa Cruz. Es nuestro aniversario de nuestra tierra, bella, que hay que disfrutarlo, hay que cuidarlo. Porque es donde empezó la fundación de Santa Cruz, desde cómo fue creciendo a través del tiempo. Bueno, es fue la esencia de nuestra identidad. Santa Cruz fue fundada a 5 kilómetros del actual San José de Chiquitos. El lugar se denomina Santa Cruz La Vieja y es un centro arqueológico. Las excavaciones realizadas en los últimos años han permitido descubrir los cimientos de la iglesia y de las viviendas de los primeros cruceños. Además de revelar algunos detalles de los orígenes de la vida en Santa Cruz. Lo más importante se podría decir que efectivamente los materiales constructivos de la ciudad lo que nos ha hecho cambiar la historia. Porque efectivamente estos materiales que hemos encontrado como ladrillos, cimientos de piedra, tabiques de adobe, nos han cambiado nuestra historia. Porque pensamos que en realidad la ciudad de Santa Cruz, la sierra cuando se fundó, era bien precaria y eran pequeñas casitas de madera. También hemos encontrado llaves, hemos encontrado varios utensilios de la vida doméstica. La importancia en sí de estos trabajos es que esto nos ha hecho cambiar y mirar a Santa Cruz desde sus inicios con otras perspectivas de las que teníamos antes. Pero este no es el único sitio arqueológico en Santa Cruz, pues los vestigios de la riqueza prehispánica están presentes en varios puntos del departamento. El departamento tiene más de 10.000 sitios arqueológicos. Lo más importante y habilitado que tenemos es el Fuerte de Samaipata, existe el Museo Arqueológico de los Chanés en San Carlos, está Santa Cruz la Vieja, está el Viborón en San Ignacio, están los grabados del Mutún, las pinturas rupestres tanto de Mayrana como de Roboré, que esa es parte de nuestra historia, de esa edad, nuestra esencia, nos enriquece a nosotros mismos. Sobre nuestra historia y la forma como podemos ver de aquí en adelante nuestro futuro. Con la fundación de Santa Cruz de la Sierra, el 26 de febrero de 1561, se inicia la fusión de lo hispano con los pueblos indígenas y se da origen a la identidad cruceña.